¿Qué pasó amor? Es que no se descansa de arriba. Ya voy y te toca. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por la cama o qué? Por la... Se escucha todo. ¿Qué? Cuando están haciendo la prueba y los... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Ariadna que definitivamente dice que ya no quiere estar en la suite de líder porque no se descansa absolutamente nada. Nos comenta que hacen mucho ruido los trabajadores. Los trabajadores también. Los trabajadores de la prueba, los que montan todo lo necesario para realizar la prueba semanal y pues comenta que se escucha absolutamente todo. El ruido del taladro, del martillo y que no los deja dormir. Por ahí le decía a Talí que si ya se acabaron los minutos de espiar a la gente y ellos comentaron que no, que aún les quedan como... Les queda muy poco. Entonces Talí les dijo que si no podrían hablar con la jefa para decirles que si ya se acabaron los beneficios pues que si pueden volver al cuarto tierra, si pueden volver a dormir acá. Y dice Ariadna que se lo van a comentar. Ya que definitivamente no quieren estar ahí arriba. no descansan lo suficiente y pues por muchos beneficios que tengan ellos prefieren descansar que comer un chocolate que tienen ahí arriba. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.